Acaba de salir un nuevo smartphone y los primeros mil personas que vayan a adquirirlo tendrán un super descuento y una promoción, así que te recomiendo ir al enlace y conocer más detalles de este smartphone. Para los que no conocen la marca Blackview, esta es una marca especializada en smartphones que a su vez tienen diferentes modelos, incluso indestructibles, a prueba de todo, pero en esta ocasión han lanzado un nuevo smartphone bastante elegante, tope de gama para esta marca. Y el día de hoy vamos a conocer cada una de estas características y por qué por menos de 4 mil pesos o 200 dólares es la mejor opción que puedes encontrar a día de hoy en el mundo de la telefonía. Lo primero que podemos destacar es su elegante diseño, ya que como puedes ver viene en tres colores diferentes, negro, azul y rosa, los cuales combinan bastante bien en cualquiera de los tres modelos. Algo bastante importante a destacar es la pantalla, ya que esta es una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas con una alta tasa de actualización de 120 Hz, lo que vendrá bien para ver los juegos y videos bastante fluido. Tenemos un detalle sobre la curvatura de la pantalla que le agrega un toque de sofisticación bastante buena. Además, muestra colores vibrantes y unos negros muy profundos gracias a la tecnología de la pantalla AMOLED. Hablemos de otro punto interesante y esta es la cámara, ya que cuenta con varias cámaras en un solo dispositivo. La principal es de 108 megapíxeles y en la parte de abajo contamos con dos cámaras más, las cuales vienen con 8 megapíxeles, un gran angular que nos permitirá 117 grados y además cuenta con una cámara ultra macro de 2 megapíxeles. Para los que les gustan tomarse selfies, tenemos una cámara la cual cuenta con una tecnología de Samsung ISOCELL 3P9. Para que tus selfies sean bastante impresionantes, esta cámara frontal es de 16 megapíxeles. Todo esto está potenciado con el procesador MediaTek Helio G99 de 8 núcleos, con la cual tendrás un excelente rendimiento tanto para tareas cotidianas como para las más exigentes. Tenemos además 12 GB de memoria RAM, mucho más que las computadoras viejitas y además tenemos un almacenamiento de 256 GB de almacenamiento interno. Pero además podemos tener la opción de aumentarle la memoria RAM hasta 24 GB para tener un rendimiento aún más impresionante. Por supuesto, si lo que te preocupa es la batería y cuánto te va a durar, pues déjame decirte que el Blackview A200 Pro cuenta con una batería de 5050 mAh que proporciona una gran duración. Además, viene con una carga rápida de 66W, lo que permite cargar tu teléfono en un tiempo record. Su sistema operativo es el DOCOS 4.0 basado en Android 13. Lo que más me ha gustado de este teléfono es que es dual SIM, con lo cual podremos tener diferentes compañías de teléfono en un solo smartphone. Como puedes ver, este teléfono es bastante bueno y creo que por el precio que lo puedes encontrar vale bastante la pena. Pero además, si eres de los primeros mil en adquirir este teléfono, te va a salir por tan solo 199 dólares o lo equivalente a 3.500 pesos mexicanos. Pero eso no es todo porque si eres de los 200 primeros, agregarán unos Airbooks 4 con los cuales podrás escuchar tu música o ver cualquier película o serie. Creo que no vas a encontrar por este precio un teléfono mejor de esta gama, así que te recomiendo ir ahora mismo al enlace para adquirir el tuyo. De verdad, creo que esta es una excelente opción si estás en busca de un buen teléfono. Y además, si aprovechas la promoción de los 1000, creo que lo encontrarás en una super ganga. Recuerda, como siempre, que yo soy el Tío Master y siempre estaré aquí para ayudarte e informarte. ¡Cambio fuera! Un día tuve un problema, un error en mi PC. Consternado y confundido investigué en internet. Había muchos canales y ninguno me ayudaba. No tenía la información que yo necesitaba. Master Tutoriales me ayudó con mi problema. Me dio buenos consejos el experto en el tema. Una suscripción le regalé a su canal. Con su ayuda a mi PC nada volvió a salir mal.